Hola, ¿qué tal, Míster? Buenos días. Buenos días. Suerte en esta nueva etapa. Quería preguntarte, ¿en qué equipo te has encontrado? Porque es una plantilla mucho más cómoda que en otras ocasiones. ¿Te has encontrado un vestuario asustado o cómodo? Me he encontrado un vestuario responsabilizado. Responsabilizado por la situación. Y la verdad es que durante la semana el equipo ha trabajado muy bien. Yo no veía los entrenamientos con anterioridad. Pero lo que dice toda la gente del staff es que la actitud ha sido muy buena. Eso lo he comprobado yo. Y que al final, siempre que hay un cambio de entrenador, esto se produce como algo natural. Es el turno de COPE Valencia. Rafa Villarejo, cuando quieras. Rafa. Hola, Míster. Buenos días. Buenos días. Y suerte, por supuesto. Me gustaría saber, porque no ha habido evidentemente presentación en esta ocasión, cómo ocurre, cuándo ocurre, y sobre todo, cómo lo afronta Boro, que ha dicho ya en varias ocasiones que evidentemente no es una situación cómoda, porque sabe que cuando le llaman es porque las cosas no funcionan. Y de hecho, alguna vez en tu anterior etapa habías hablado de que esta situación no la querías volver a repetir. Sin embargo, se da otra vez la máxima de, si me llama al Valencia, tengo que acudir. ¿Cómo ocurre todo y si se da esa situación de nuevo? De que te llaman y tienes que cogerlo. Bueno, esto, bueno, el lunes pasado llegó la ciudad deportiva y el presidente me comunica que habían tomado esta decisión y que habían pensado en mí para estos cuatro partidos y que, bueno, pues ante esto, pues como otras veces. Para mí, esta vez y todo el resto de veces, esto es un acto de responsabilidad sin ningún otro objetivo personal de ningún tipo. Y cuando hablo de ningún tipo, es de ningún tipo. Yo me considero un valencianista más en un momento dado que el club necesita y se me transmite que me necesitan para intentar aportar mis conocimientos, junto con el staff, junto con los jugadores, para mejorar la situación. A partir de ahí, pues bueno, pues me implico, me responsabilizo. No es una situación fácil para mí, no es fácil, pero ante esta situación, pues lo afronto con trabajo, con responsabilidad y, bueno, no hay que pensar nada más, hay que ir hacia adelante, ya está, no hay otra. Es el turno del Desmarque Valencia, Alex López-Sanfeliu, cuando quieras, Alex. Buenas tardes, Míster. Preguntarle por el estado físico de José Luis Gallá. Todos los valencianistas se llevaron un tremendo susto el otro día al conocer que se retiró del entrenamiento con muchísimo dolor después de ese golpe. Parece que no fue tan grave, finalmente. ¿Cómo está el jugador? Si va a estar disponible. Y también por preguntarle por el estado físico de su reemplazo natural, Tomilato, que también ha tenido algunos problemas esta semana. Bueno, están bien. Tomilato, Gallá, después del golpe, pues se ha recuperado muy bien. La verdad que nos asustamos mucho porque, bueno, pues el golpe le produjo en el nervio que se le durmiese la pierna y demás. Pero, bueno, al final, pues no, bueno, está bien. Tomilato, pues bueno, aunque ha entrenado los últimos días, también está bien. Y ya con esto, pues aprovecho para decir que, bueno, que están todos los jugadores disponibles, excepto Cristian, el portero, que tiene un problema en el tobillo. Y que, bueno, que la lista de convocados es, bueno, se han quedado fuera de la lista Alex Blanco y Cutrone. Es el turno de Diario AS. David Esteve, cuando quieras, David. Bueno, mientras se pone, vamos con Apunt Media, con Yolanda Ibarra, cuando quieras, Yolanda. Hola, saludaciones. Hola. Hola, de nou, davant d'un micròfon i al que davant d'un equip, el seu, sort i encerts. Gràcies. Jo li volia dir que l'entrevista del senyor Lim, pues ha colat en l'actualitat, fins a Madeo Salvo li ha contestat, davant tanta provocació com hagi de la seva boca, o ni manifestació, tot este soroll li pot afectar l'equip, el pot distraure del seu objectiu de demà? Anem a veure, tot el soroll este que tu dius, al final nosaltres com a professionals tenim d'estar centrats en el que tenim d'estar. És la nostra tasca, el foc està en el partit de demà, tenim tres partits més, però demà és el dia que tenim l'oportunitat d'aconseguir els punts per a poder matemàticament no mirar cap endarrere. Per tant, és el nostre objectiu, els futbolistes són professionals, quan deixen el terreny de xoc saben que ens juguem molt i en aquest aspecte estic segur que van estar en la concentració adequada per a competir en les millors garanties per a poder sumar els tres punts. És el turno de cadena ser, Chimó más mano, quan quieras, Chimó. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Y benvenido de nuevo, bro. Yo quería preguntarle, porque usted ha aparecido en distintas ocasiones, distintas temporadas, distintos momentos, con mayor y menor gravedad, o con más tiempo o menos de reacción. Ahora mismo, usted ha habido ocasiones en las que ha dicho, cuidado que no estamos salvados, cuidado que la situación es difícil. Ahora mismo, dentro del vestuario, desde el lunes a las once y media, que ya se coloca el chándal y se pone a entrenar, ¿cuál es la preocupación, el grado real de preocupación con respecto a la salvación y al descenso? No sé si una derrota mañana podría meterle más problemas. La gente piensa que como hay ahí un colchón, casi casi hasta los resultados de otros equipos van a hacer que en Valencia se salven. ¿Usted quiere encender una luz roja y decir, cuidado que no estamos salvados? En la realidad no estamos salvados. Las matemáticas así lo dicen. Tenemos seis puntos, se van a jugar partidos esta semana, esta jornada. Por lo tanto, la realidad nos dice que necesitamos como mínimo tres puntos para matemáticamente asegurar la permanencia. Por lo tanto, es una temporada que se ha complicado mucho. Los futbolistas saben que esto es fútbol, que en fútbol pueden pasar muchas cosas, que se pueden complicar los partidos y que al final las prisas y dejarlo para el final no es bueno. Por lo tanto, el futbolista está responsabilizado y nosotros también, porque es una realidad. No nos podemos esconder de ella porque esto es así. O sea, yo recuerdo el año 2007-2008, que también estábamos en una situación también dramática a falta de dos puntos, dos puntos por encima del descenso, donde nos jugamos en casa ganando Sosuna y Zaragoza el olvidarnos del descenso, pero que eran dos partidos ante rivales que estaban jugándose lo mismo que tú y de hecho el Zaragoza bajó. Ahora, esta vez, tenemos seis puntos a día de hoy, seis puntos, pero sí que es verdad que tenemos el inconveniente de no tener a nuestra afición en el estadio que nos pueda ayudar porque la afición del Valencia, a pesar de que cuando una temporada ha ido mal, viendo la realidad del problema, siempre ha estado al lado del equipo. En aquellos días, recuerdo, Sosuna, Zaragoza en casa, nos acompañaron desde el hotel hasta el estadio, en definitiva, aquello nos dio un plus que ahora, por desgracia, por esta situación, no lo podemos tener. Por lo tanto, son difíciles, estamos concienciados de que esto no es fácil, el fútbol, como vimos ayer, te puede una expulsión, en un momento dado, un partido se te puede complicar, por lo tanto, bueno, pues, estamos responsabilizados, igual que estábamos antes, pero a veces, pues, no consigues ganar y necesitamos los puntos para asegurar matemáticamente. Es el turno de nuestro esporte, David, cuando quieras, David. Buenos días, míster. Hola, buen día. Con su vuelta al banquillo, le quería preguntar si usted es partidario de seguir con la tendencia de Javi Gracia introduciendo esquemas de tres defensas atrás o si es más conservador y va a optar por los cuantos. Bueno, a nivel colectivo, la idea es buscar la mejor organización que podamos manejar en todas las facetas del juego. Pero, más allá de los sistemas, lo más importante es que el futbolista pueda desarrollar sus mejores cualidades en la posición adecuada en cada momento. Por lo tanto, bueno, es importante la organización, por supuesto, y nosotros estamos abiertos a utilizar cualquier sistema en función de nuestros futbolistas, del rival, del partido, del momento. Bueno, estamos abiertos a todos, a todo. Es el turno de Plaza Deportiva. Salva, Fuerra, cuando quieras, Salva. ¿Qué tal, Boro? Hola. ¿Qué tal? Mi sorte, la teua no va a escapar, estaba en el valencián. Gracias. Me agradezco, de ser dos cosas, Boro. Primero, si, bueno, tenéis en cuenta que Porte Fuerra se hace entrenar y que siempre el club acudís a tú en situaciones de emergencia, si te costa, ¿no? Y si te en el despatx, posarte el sándal, llevarte el colegio y tornar al campus a la primera. Y después, me agradezco saber, ¿quién va a ser el teu missatge, el primer missatge teu, cuando arribas a la sustitución de Gracias al Vestidor y parles con los futbolistas? Que varios dirlos, gracias. Bueno, el primer missatge es la realitat, como de otras veces, ¿no? Que al final, el futbolista sabe que cuando los resultados no acompañan, pues eso puede pasar, porque siempre se ha asegurado la tónica general. Por lo tanto, el missatge es de, bueno, pues, de afrontar la realidad que tenemos, que ellos ya la conocen, pero, bueno, pues, intentando que, bueno, pues, que vejen que nos queden cuatro partidos, que tenemos que, que demá tenemos la oportunidad de ser el primer, de que solo es garantir el guanyar el partit a través de l'entrenament, de la convicción del día a día y a partir d'ahí, pues, competir e intentar guanyar. O sea, no conec otra. Yo creo que el futbolista es muy conscient de la situación y, de alguna forma, lo que pretenemos es activar a todo el mundo, que todo el mundo estiga enxufado y que estiga, como verdaderos, como profesionales que son, pues, en disposición de oferir el mejor rendimiento en los entrenamientos y a partir d'ahí, si sea así en el partit, será más fácil. Respecto a la... ¿Te cuesta mucho de cambiar? Ah, bueno. Bueno, pues, es una situación que ya he repetido que para mí no es fácil, que el dilluns, Javi Gracia y el seu cos tècnic, pues, acabé en el València y que el mateix día, el mateix moment, pues, al final, yo siga el entrenador. Lo que sí que yo voy a hacer en aquel momento es automáticamente reunirme con él en el cos tècnic para, bueno, para explicar claramente la situación porque yo, al fin y al cap, lo que ha fet es, desde el primer momento, como siempre, como siempre, y más, 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 más en cara para la situación esta de interinidad que yo he estado como entrenador a tres veces, pues, demostrarlos que al fin y al cap, pues, pues, yo estoy aquí para ayudar, para ayudar en todo momento y que no es una situación agradable para ninguno. Yo he visto trabajar a Javi Gracia y al seu cos tècnic ha dedicado muchísimas horas, ha estado implicado, él se ha visto patir en la situación del equipo y la verdad es que el fútbol pues esta temporada ha sido muy complicada, por lo tanto, me siento muy mal porque él se ha visto en una gran dedicación, pero a veces no, las cosas no existen. Es el turno de Blanquinegres, Pablo Márquez, cuando quieras, Pablo. Buenas tardes, Mister. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntarle por el rival, por el Real Valladolid. Esta semana, como todo ha sido tan repentino, no sé si habrá tenido tiempo para estudiar al rival, pero ¿qué clase de partido se espera mañana? ¿Cómo espera que pueda salir el Real Valladolid? Bueno, sí que los hemos estudiado, lo hemos estudiado porque al fin y al cabo tenemos muchos medios, pero al fin y al cabo dentro de la igualdad que estamos viendo en todos los partidos y más en final de temporada donde todo el mundo se juega muchísimo, en este caso el Valladolid también se juega el descenso, pues nos vamos a encontrar un equipo que es un equipo que ya lo conocemos, que ya es un equipo ordenado, un equipo que en ataque tiene diferentes alternativas, un equipo que cuando ha ido por detrás en el marcador tiene alternativas para irse arriba y en ataque pues bueno, para crearte problemas, en definitiva sabemos el Valladolid, sabemos el rival que vamos a tener, que vamos a tener, pienso que va a ser un partido competido, con mucha igualdad, como están siendo nuestros partidos también y como estamos viendo que no hay un partido que lo saques fácil, por lo tanto, estamos preparados para competir y al fin y al cabo nuestro objetivo es competir con las máximas garantías de conseguir la victoria, a esto a veces te lleva a la victoria, a veces no te da, no te da, pero nuestro primer punto es competir, competir para que el equipo en el terreno de juego pues tenga, dé la mejor versión y podamos ganar el partido.